Hola, soy Mercy Bustos, Mercedes Bustos desde Perú. ¿Y qué ha significado este evento para mí? Agradecer, agradecerle a la vida todavía, estar viva, ser superviviente de una pandemia terrible y sobre todo, que no ha sido un evento de un solo día, porque si no nos hubiéramos visto todo el año. Ha sido motivo de sabernos quiénes somos, de conocernos más, de seguir avanzando como mujeres en este mundo tan difícil y tenemos que seguir juntas para lograr cosas juntas en este mundo tan difícil. Y agradeciendo siempre a Rumiñaga. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hola, mi nombre es Lilian Payares, soy de Colombia y estoy nominada en la categoría de Arte y Cultura. Pues este evento me parece una maravillosa iniciativa porque nos permite a mujeres muy diversas, desde muy distintos campos, mostrar los objetivos que hemos logrado desde que estamos aquí, también como parte de nuestra cultura, que es ser emprendedoras. Hola, mi nombre es María Teresa Pérez Castro, estoy nominada en la categoría Arte y Cultura y yo aportando siempre al arte. Me gusta mucho cantar, también hice novelas en mi país y siempre aportando al arte. Soy Mireia Armijos Gonzaga, soy de Loja, ecuatoriana, llevo 20 años aquí en España y estoy nominada por segunda vez por Arte y Cultura. Muchísimas gracias a todas las personas que me están apoyando. Es un placer representar a los artistas latinoamericanos. Bueno, mi nombre es Mirta Maidana, estoy nominada en Arte y Cultura y feliz de estar en un certamen donde se va a premiar a mujeres compañeras que he conocido en las redes y que son unas luchadoras maravillosas. No lo digo por mí, pero sí por mis compañeras. Mis compañeras son absolutamente fantásticas, todas las que he conocido. Así que gracias, Rumi Nahuí. Hola, buenas tardes. Soy Daniela, nací en Colombia. Estoy nominada en la categoría de Asociacionismo. Es decir que estoy muy ilusionada con esta nominación por todo lo que significa, por abrir camino y muchas gracias a la Asociación La Ruega, que fue la entidad que me nominó. Hola, buenas tardes. Soy Hayat, soy de Marruecos. Soy la nominada en Asociacionismo. Y vamos, el certamen me parece una idea fenomenal y estupenda. Es algo donde podemos reconocernos mismas porque lo merecemos como mujeres. Buenas noches, mi nombre es Mónica Aguado. Soy de origen español, aunque nací en Perú. Y mi labor es ayudar a la gente de Perú enviando ayuda humanitaria. Llevo ocho años en esta labor y he sido invitada por la Asociación Rumi Nahuí para representar a mi asociación. Estoy contenta de estar aquí y súper orgullosa de que cuenten conmigo. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Norma Millán Cerón. He nacido en Chile, vivo en España desde hace 45 años. Y la verdad es que estoy muy reconocida y muy agradecida de la Asociación Rumi Nahuí, que nos ha permitido tener actividades en el periodo de confinamiento y que nos ha permitido también conocer a otras personas en distintas áreas de sociales, jurídicas, legales, políticas, etcétera, donde hemos hecho una red de trabajo y nos vamos a conocer y a trabajar en conjunto. Creo que es lo más importante la actividad que ha realizado Rumi Nahuí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Fino. Soy representante de la Asociación Nueva Amanecer Nueva Esperanza y estoy en la categoría de asociacionismo. Un saludo muy cordial y especial a la Asociación Rumi Nahuí por el evento que está realizando hoy día. Hola, soy Brunilda Centurión, estoy nominada por Comunicación y la verdad que muchísimas gracias a la Asociación Rumi Nahuí porque sin la labor de estas asociaciones, de tanta gente que trabaja para que se vea el trabajo de la mujer migrante, sin ellos no sería posible. Muchísimas gracias. Bueno, soy Maribel Santos Pérez, soy oriunda de la República Dominicana y además estoy participando en la categoría de política. Para mí este segundo certamen ha sido de gran regocijo ya que hemos participado con personas de muchísimo nivel y nos sentimos muy satisfechos. Invitamos a Rumi Nahuí a que siga preparando estos eventos que le dan visibilidad a las mujeres migrantes y sobre todo aquellas que se han destacado en cualquiera de las categorías a las cuales están clasificadas. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Soy Grisel Herrera, soy mexicana, soy consultora en negocios internacionales, estoy en el premio de nominación por emprendimiento por el despacho de abogadas iberoamericanas. El certamen me parece una excelente oportunidad para conocernos entre mujeres de diversos ámbitos. Gracias. Hola, yo soy Eugenia Adam, venezolana, comunicadora, tengo 17 años viviendo aquí en Madrid y de verdad me siento muy agradecida con Rumi Nahuí de darnos esta visibilidad a las mujeres que por ser inmigrantes y ya mujeres siempre nos cuesta que nos den un poco de luz. Así que de verdad y en nombre de todos los venezolanos, muchas gracias. Soy Rebeca Guinea, efectivamente la directora de programación de la Casa de América y estoy realmente feliz de que podamos albergar este certamen, este segundo certamen de mujeres migrantes. Son este tipo de actos los que me hacen especialmente feliz presentar porque creo que son un verdadero aporte a la comunidad y a la labor que día a día realizamos desde la Casa de América. Ante todo, quería daros a todas vosotras la bienvenida a esta, vuestra casa, y asimismo reconocer el tiempo y la disposición de Francisco Dorado, director general de inclusión, de Rita Bosao, directora general de igualdad de trato y diversidad étnico-racial, a Verónica Peña como ministra consejera de la Embajada del Ecuador y Daniel Peñaranda como cónsul de la misma embajada. Y sobre todo, a nuestro querido Vladimir Pascuel, presidente de la Asociación Rumiñahui, que como siempre colaboramos codo con codo, mano con mano en este tipo de eventos. Así que de verdad, muchas gracias por haber vuelto a elegir a la Casa de América como sede de este certamen y de muchos más que espero estén por venir. Este certamen lo íbamos a celebrar en el mes de marzo de este año y como os podéis imaginar, estaba anclado dentro de lo que era el mes de la mujer. Desgraciadamente, la pandemia nos hizo posponer este certamen, pero hemos querido elegir la fecha de hoy, ya que también está estrechamente vinculada a la figura de las mujeres y de las niñas y creemos que también es una fecha importante para llamar la atención sobre la misma y conmemorarla con estos premios que realmente son un caballo y de batalla a la violencia machista que nos asola no solamente en América Latina o en España, sino realmente a nivel mundial. Yo quería felicitar obviamente a la Asociación Rumiñahui por esta iniciativa, por este certamen, por esta visión realmente de premiar a 44 mujeres, precioso número capicúa, en diferentes ámbitos de acción y realmente tener la visión de impulsar estos certámenes que nos ponen la fuerza, la vitalidad, el empeño, la creatividad y la imaginación de tantas mujeres que día a día promueven el avance de la sociedad española y desde luego que la enriquecen. Son seis las modalidades de premio, asociacionismo, política, comunicación, emprendimiento empresarial, arte y cultura y el que más me gusta, el último de ellos, que es cuidados. Creo que hay pocos certámenes que realmente llamen por su nombre a una acción tan importante como es el cuidado. Como seres humanos no somos solamente seres ecodependientes, sino seres interdependientes. Es decir, sin los cuidados, la especie humana estaría seriamente amenazada. Los cuidados es un ámbito tradicionalmente dejado de la mano de las mujeres, quizás también por nuestra naturaleza más cercana, pero que es un ámbito, como ya he dicho, de enorme importancia y me encanta hablar de INIR que sea una de las modalidades de premio llamado por su nombre con todas sus letras. Felicidades. Bueno, ya antes de terminar, quiero felicitados a cada una de vosotras por este premio. Sois esa luz que nos ilumina y que nos da un ejemplo día a día. Y espero de verdad que lo disfrutéis y que este premio sea también un aliciente para seguir adelante y no dejar nunca de luchar. Muchísimas gracias a todas. A continuación, invitamos a escenario a don Vladimir Pascual Revelo, presidente de la Asociación Rumiñául. Don Francisco Dorado, director general de Atención Humanitaria. Gracias por venir, por acompañarnos. Estimada Rita, la compañera también de Lucha Una Política que hoy estás allí, también bienvenida por acompañarnos, también directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Racial, que estás allí en el Consejo, también luchando codo a codo. Gracias por acompañarnos. Doña Verónica Peña, ministra de la Embajada de la República del Ecuador, muchas gracias por acudir a este llamado de la Asociación Rumiñául y por acompañarnos. Don Daniel Peñaranda, cónsul general de la República del Ecuador aquí en Madrid y estimada y apreciada Rebeca, muchas gracias por acogernos en tu casa. Como el otro día le decía el director, gracias por acoger en esta casa que es la casa de Latinoamérica, de Iberoamérica. Para Rumiñául queremos dar una expedicial bienvenida a ustedes compañeras, que es el sentido, que es el fin, que es el objetivo de esta actividad. Rumiñául siempre ha nacido con ese espíritu femenino, porque cuando se funda Rumiñául desde sus orígenes inclusive, podemos ver que el 70% de sus integrantes es mujeres y todas sus actividades están con ese horizonte hacia las compañeras mujeres. Y por ello es que lo que ha dicho nuestra amiga Rebeca, nuestro premio, todas son importantísimas, pero el premio de cuidados. Cuando allí en Alcorcón decidimos hacer un pequeño proyecto, se llamaba, y se llama, Puertas Afuera. Es tremendo decirlo, Puertas Afuera. ¿Qué estábamos diciendo con ello? Es que están confinadas, es que están encerradas. Y yo quizás sin temor a equivocarme, todas ustedes las que están, han sido nominadas, esas 44 mujeres, y miles de mujeres han tenido muchas de ustedes que pasar por eso, por ese trabajo, siendo un trabajo digno, pero también al mismo tiempo, a veces mal pagado, en ocasiones están viviendo en situaciones límites. Por ello desde Rumiñául hemos querido hacer ese reconocimiento. Por ello nuestro saludo a todos ustedes compañeras. Gracias por venir, gracias por estar aquí, a pesar de la pandemia, aquí cuidando las distancias, cuidando todo lo necesario, pero queríamos hacer presente y reivindicar realmente la presencia de ustedes compañeras. Son vitales en la línea migratoria. Se dice que son las mujeres las que más trabajan, las que más ahorran, las que más remesan, las que dan mayor estabilidad a la familia. Es que un premio, lo único que queremos es significar y hacer visible ese trabajo que hacéis. Desde Rumiñául les queremos simplemente dar la bienvenida, compañeras, y agradecer a nuestra junta directiva, que también tenemos una presencia muy importante de mujeres que aquí nos acompañan. Muchas gracias, muchas gracias a las autoridades por acompañarnos y muchas gracias compañeras luchadoras. Todo nuestro cariño, nuestro respeto y contarle con Rumiñául para lo que sea, porque tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando por esos espacios de dignificación de las compañeras mujeres y decirle nunca más una compañera muerta, nunca más un maltrato. Y para ello tenemos mucha responsabilidad nosotros los hombres, es un trabajo de todos y todas, porque tenemos que, lo que predicamos, llevarlo en el día a día. Como suelo decirles a los compañeros cuando hablo a nuestros compañeros latinoamericanos, es que le voy a ayudar a mi mujer a barrer. Perdona, no estás ayudando, estás haciendo la parte obligatoria que te corresponde, voy a ayudar a cocinar. No, 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 es tu obligación cocinar, es tu obligación cuidar a los pequeños, es tu obligación ser responsable. Y en ese contexto trabajamos y en ese contexto queremos seguir trabajando. Amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas. A continuación, llamamos que suba a escenario a Elizabeth Sánchez, miembro de la Junta Directiva de Rumiñahui y responsable del Área de Género de Igualdad. Buenas tardes con todas y con todos. Para Rumiñahui es un honor encontrarnos un nuevo año aquí, celebrando este certamen de mujeres, migrantes, y precisamente en este lugar, como ya lo han dicho las personas que han estado antes, un lugar emblemático para España, especialmente para Madrid. Y sobre todo para Rumiñahui es importante precisamente este día, el 25 de noviembre, el día que se conmemora el Nino Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Para nosotros, para Rumiñahui, el momento que decidimos organizar este certamen, que lo hicimos con muchísimo cariño y con mucha ilusión, porque reconocemos a las mujeres, a las compañeras en las que estamos día a día, ese trabajo y esa labor anónima y el aporte que hacen a la sociedad para mantener el estado de bienestar. Queremos reconocer a aquellas mujeres que con su trabajo diario luchan cada día por lograr esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y muchas veces en un trabajo anónimo que nadie lo reconoce y nosotros como Rumiñahui lo hemos querido reconocer. Creo que también es necesario recordar hoy precisamente este día a las 41 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas en lo que va de año. También a sus hijas, a sus hijos, a sus familias, porque también ellos son víctimas de violencia de género. Compañeras que hoy no tienen voz y que han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Los datos son aterradores y aquí también mencionaron ya los datos de América Latina y yo por hacer un recorrido ya que las mujeres que participan en este certamen son muchas de Latinoamérica, solamente voy a dar unos datos. Ecuador y Perú más de 100 mujeres muertas asesinadas, Venezuela y Colombia más de 180, Venezuela más de 172, Bolivia más de 80, México más de 2.240 mujeres en lo que va en lo que era el primer semestre. Estos datos son escalofriantes y según el porcentaje de la ONU, el 35% de las mujeres en el mundo somos víctimas de violencia física o sexual y algunos otros datos incluso llegan al 70%, convirtiéndose esto precisamente en la manifestación y expresión más dura de la vulneración de los derechos hacia las personas. Compañeras, la violencia nos afecta a todas por igual y no hace diferencia ni de origen, ni de color de piel, ni de edad, ni de extracto social. Nos afecta a todas por el simple hecho de ser mujeres. En la actualidad, según una macroencuesta que publicó la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que les invito a que la lean, una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física, sexual, acoso laboral, trata, explotación sexual a través de las redes sociales, pero también es importante que sepamos reconocer que también existe la violencia psicológica. Debemos tener claro que humillarnos, despreciarnos, controlarnos, manipular, desvalorizarnos, también es violencia de género. Lo que sí debemos saber también es que a mayor vulnerabilidad de mujeres, mayor posibilidad de sufrir violencia de género. Mujeres por ser mujeres, por ser negras, por tener alguna discapacidad, por ser mujeres migrantes. Y en el caso de las mujeres migrantes, muchos son los problemas y barreras que tenemos que enfrentar el momento que llegamos al país de destino. El hecho de ser mujeres, el hecho de ser de origen migrante y de alguna nacionalidad específica, la situación administrativa, porque en el caso de que sea la situación administrativa y regular, nos están orientadas y casi obligadas a ser parte de la economía sumergida, en la mayoría como empleada en el servicio doméstico que hoy tanto estamos hablando aquí. Muchas incluso llegan a ser trabajadoras sociales o son víctimas de trata. La falta de información también es otro problema, la inexistencia de redes, de apoyo, en muchos casos también la falta de idioma, la falta de vivienda. Muchas de las mujeres que deciden ser migrantes son familias monoparentales que vienen solas, huyendo muchas veces de sus parejas y son víctimas de violencia de género. Tienen dificultad para escolarizar a sus hijos, dificultad para la conciliación laboral. Y ese es otro gran problema, el acceso al mercado laboral. La puerta al mercado laboral en España es a través del servicio doméstico. En España actualmente son más de 630 mil mujeres empleadas de servicio doméstico y más del 60% son mujeres migrantes, sometidas a un régimen especial que les hace tener peores condiciones que el resto de todas nosotras que trabajamos en otras áreas. Con jornadas interminables, sin derecho al paro, salarios precarios y lo cual conlleva también a tener unas peores jubilaciones, ausencia de pensiones laborales y en muchos casos un trato humillante por parte de los empleadores, ubicándolas todavía más aún en un total indefensión y con más posibilidades de ser víctimas de violencia de género. Y ahora, en este nuevo contexto del COVID-19 de esta pandemia, ha empeorado aún más la situación de las mujeres en el mundo, ha sacado a relucir la pobreza de los sectores más precarios y por ende feminizados. Ha sacado a relucir la sobrecarga del trabajo sanitario y los servicios esenciales. En las mujeres representa el 70% del personal sanitario en todo el mundo y son la mayoría en el servicio de alimentación, del servicio de limpieza, hospitalaria, las mujeres representan el 51% del personal en medicina, el 84% del personal de enfermería, 72% de farmacia. Las mujeres hemos estado mucho más expuestas por nuestros trabajos en contacto directo en esta pandemia, siendo más propensas a secuelas emocionales y psicológicas. Las mujeres siguen siendo y siguen realizando la mayor parte del trabajo doméstico, el cuidado de las personas, dependientes, remunerado y no remunerado en el caso de la economía sumergida. Las mujeres sufren mayor precariedad laboral, lo cual sitúa a las mujeres en una previa situación para poder afrontar una nueva crisis en el caso de que tuviésemos que afrontarla. Las asociaciones, los servicios sociales y el gobierno, a través de sus instituciones públicas y planes de contingencia, hemos intentado estar a la altura de esta situación. Hemos intentado adaptarnos a las nuevas tecnologías, coordinarnos a través de campañas de sensibilización, a través de redes sociales, dando soporte virtual y telefónico, que así hemos venido trabajando también en el certamen de las mujeres migrantes, para lo cual el haber suspendido de marzo acá, nos ha ayudado muchísimo porque nos ha ayudado a crear redes y a conocernos mucho mejor. Hemos intentado minimizar en medida de lo posible todos los riesgos que ha ocasionado el COVID-19. Ahora es necesario que miremos adelante y es necesario seguir trabajando para mejorar la situación social, laboral y personal de las mujeres migrantes, víctimas de violencia de género y dotarlas de recursos para que nos brinden autonomía. Dentro de nuestra entidad seguimos trabajando de forma integral en todo el proceso de acogida, información, inserción laboral, acompañamiento para ellas, pero también para sus hijos y para sus hijas. Seguimos sensibilizando en las calles, en los institutos, en los colegios, seguimos en el... y todo esto con un personal cualificado conformado por psicólogas, trabajadoras sociales, a través de la coordinación con todas las áreas que trabaja la Asociación Rumiñagú. Trabajamos de forma transversal y en esta línea hemos creado dos proyectos pioneros de este año, uno que es alfabetización digital para mujeres empleadas de hogar, sobre todo internas, mujeres que trabajan en el servicio doméstico, para que no se encuentren aisladas y al contrario, que estén siempre informadas y sepan los recursos a los que pueden acceder. Hemos iniciado un proyecto que le hemos puesto el nombre de Yo Conduzco dirigido precisamente a mujeres víctimas de violencia de género para ayudarlas a sacar el carnet de conducir, ya que creo que esto les va a dar autonomía y les va a ayudar a mejorar su incensión laboral. Para Rumiñagüi, como ya lo ha dicho también nuestro presidente de la DINIR, el área de género se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra entidad. Así lo recogen nuestros estatutos, nuestro plan estratégico, nuestro plan de igualdad de oportunidades, que incluye un protocolo de prevención de acoso también por razón de sexo. Teniendo siempre muy claro que la respuesta del movimiento asociativo no puede ser solitaria y tampoco puede cenirse solo actuaciones o atenciones o esfuerzos puntuales, entendemos que lo necesario es el compromiso colectivo y estable en donde todos estemos implicados, la sociedad, las asociaciones, todas las que estamos hoy aquí, la sociedad civil, hablando de hombres y mujeres, nuestras autoridades y las instituciones a las que ustedes también representan. Porque esto, precisamente que hoy estén aquí en un día tan complicado como el 25 de noviembre con sus agendas súper complicadas, nos da muestra que caminan con nosotros de la mano en esta lucha para erradicar la violencia de género. Pero también es necesario hacer incidencia política porque la única la única forma es de coordinándonos también con sindicatos, sociedad civil, la patronal. Es necesario que los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado tengan una mayor formación de violencia de género, racismo y xenofobia, pero también es importante que ellos conozcan las claves culturales de cada mujer que se acerca a sus oficinas. Para Rumiñahui es un honor encontrarnos hoy aquí reivindicando este día, recordando a las mujeres que hoy no están, queremos ser la voz de ellas, queremos decir que vamos a seguir aquí dándoles la mano y caminando con ustedes, brindándoles en Rumiñahui un espacio en el que puedan ser acogidas y puedan vencer y ojalá algún día lograr erradicar esta lacra que es la violencia de género. Mientras que existe una mujer en el mundo que siga muriendo por el hecho de ser mujer, la lucha no se ha acabado, compañeras, y tenemos que seguir reivindicando y por ello las felicito porque dentro de sus espacios lo hacen cada día con su trabajo diario. Muchísimas gracias. Queremos agradecer y saludar a todas aquellas personas que nos están viendo desde sus casas a través de la página web de Casa América y nuestras redes sociales. También queremos agradecer a todas las autoridades que nos están acompañando esta tarde y nos gustaría tener y invitarles a escenario a doña Verónica Peña, ministra de la Embajada de la República del Ecuador en España. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Doña Rebeca Guinea, directora de programación de Casa de América que nos acoge siempre. Don Francisco Dorado, director general de inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones. Doña Rita Bozao, de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial del Ministerio de Igualdad y contra la Violencia de Género. Don Vladimir Paspuel, Revelo, presidente de la Asociación Rumiñahui. Mi colega Daniel Peñaranda, consul general del Ecuador en Madrid. A su señora esposa, mujeres nominadas en este segundo certamen de premios mujeres migrantes. Doña Elizabeth Sánchez Ortiz, responsable del área de género de igualdad de la Asociación. Saludo a todos los presentes y a los que nos siguen a través de los medios digitales. A mi esposo, un aliado defensor de los derechos de las mujeres. Este evento al que hemos sido convocados hoy por la Asociación Rumiñahui para galardonar a estas 44 mujeres luchadoras, 44 mujeres emprendedoras, nos obliga de alguna manera a analizar acerca de los desafíos aún pendientes, porque hemos escuchado las estadísticas para alcanzar el empoderamiento económico de las mujeres, la equidad de género, el derecho político, el acceso a cargos directivos. El empoderamiento de las mujeres debe ser un compromiso de la sociedad en su conjunto. Si bien ya se ha dicho, la COVID-19 o el COVID-19 es un tema de género también, ha acarreado consecuencias sociales y económicas para toda la población, sin excepción alguna. Pero claro, para las mujeres y las niñas ha sido más devastadora todavía por haberse profundizado las desproporcionadas inequidades preexistentes, el aumento de la violencia intrafamiliar, el desempleo y disminución de oportunidades de trabajo, de educación, por señalar algunas y como ya lo ha dicho la persona que me antecedió una palabra. Un poco quiero contarles sobre Ecuador, país al que represento. En el año 2018 aprobó la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que va de la mano con varias iniciativas y programas que se llevan adelante, tales como la promoción de la economía violeta, iniciativa innovadora que busca reducir las barreras para el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones. También está la misión mujer que se fundamenta en el reconocimiento de las mujeres en todo el ciclo de vida como sujetos plenos de derechos. La iniciativa Super Mujer Rural que ha creado un espacio de diálogo para la construcción de una agenda que visibilice y empodere a las mujeres del sector agropecuario de mi país. El Plan Nacional de Movilidad Humana adoptado en 2017 que incluye el compromiso de trabajar de cerca con las mujeres migrantes y refugiadas en el Ecuador y en el exterior con el apoyo y asistencia de nuestros consulados. En la agenda internacional para el Ecuador son temas prioritarios la observancia, el ejercicio y exigibilidad de los derechos de las mujeres. El empoderamiento de la mujer y la igualdad de género constituyen ejes transversales en las políticas públicas y en el desarrollo normativo guiados por los principios constitucionales, por el Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida, por los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, así como el compromiso para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, qué ocasión más propicia para estar reunidos de manera presencial y virtual para reconocer la labor de estas mujeres emprendedoras. Vaya mi reconocimiento para la Asociación Rumiñawi que desde el año 2019 convoca al certamen de premios mujeres migrantes que residen en España y que han sido exitosas en ámbitos ya mencionados por la directora Rebeca. Me uno al reconocimiento a cada una de ellas con el convencimiento de que aliados todos, hombres y mujeres, alcanzaremos una sociedad más justa y equitativa. termino mi intervención haciendo alusión al mensaje de hoy del canciller del Ecuador con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que trae a la memoria los hechos sucedidos en 1960 cuando fueron asesinadas las tres hermanas dominicanas Patria María Teresa y Minerva Mirabal activistas por los derechos de las mujeres esta última Minerva cuando era amenazada de muerte por el gobierno de turno respondía si me matan sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte muchas gracias a continuación damos la bienvenida a doña Rita Bosao Gori de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial del Ministerio de Igualdad y contra la Violencia de Género buenas tardes a todos y a todas en primer lugar quería dar mi profundo agradecimiento a la Casa América por acogernos y abrirnos las puertas a las y a los compañeros de Rumiñahui asociación que está encabezada por muchas personas y tenemos aquí a Vladimir a Elizabeth a Gracia y aquí presentes están también muchas otras compañeras que seguro que no me conozco los nombres y no voy a poder decir cómo se llaman gracias a esta importantísima organización que habéis puesto en marcha gracias a todas las personas que nos acompañáis gracias a todas las autoridades que se encuentran en este lugar acompañándonos un día tan especial como hoy el 25 de noviembre quiero agradecer especialmente voy a centrarme en la asociación Rumiñahui sobre todo por el trabajo que viene haciendo durante estos años una trayectoria impresionante que no tiene ninguna nada que nada no tiene absolutamente ni una sola mancha en su trayectoria desde hace dos décadas Rumiñahui es una organización y un apoyo fundamental para el pueblo ecuatoriano y fue clave en sus inicios en momentos donde la movilidad era constante y una fuente para su país y el nuestro y también lo sigue siendo hoy también para todas aquellas personas que han migrado a este país en busca de una nueva oportunidad y de nuevas oportunidades para sus familiares Rumiñahui no sólo es un referente para el pueblo ecuatoriano migrado como he dicho antes sino para todas las personas migrantes y para la sociedad española en general al hacer de su labor un impulso democratizador pues en su lucha por el reconocimiento y la ampliación de los derechos con independencia del lugar en el que se haya nacido es la sociedad en general la que avanza en igualdad convivencia y cohesión social y mi más profundo reconocimiento a esta trayectoria y a este quehacer que llevan a cabo esta organización durante tanto tiempo claro que es necesario hacer dar este tipo de 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 homenajes a personas a estas 44 mujeres personas que llevan trabajando muchísimo tiempo ahora que los cuidados nos hemos dado cuenta durante esta pandemia que son el centro y es el centro que debe tener en cuenta la política hoy día 25 de noviembre el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer nos encontramos con que el camino hacia la libertad y la integridad de todas las mujeres es un reto y un gran trabajo todavía hoy en día y es constante y debe serlo así pero que no nos debe desanimar en absoluto desde todos los espacios desde todos nuestros esfuerzos y desde todas las partes debemos seguir por supuesto trabajando para que para fraseando a las mujeres zapatistas nunca más ninguna mujer del mundo sea del color que sea del tamaño que sea de la edad la lengua y la cultura que sea tengan miedo nunca más por último quiero expresarles la enorme alegría que siento al estar aquí y al participar en este reconocimiento a las mujeres migrantes por su labor vital en esta sociedad mención especial cobra para mí el trabajo que están llevando a cabo quienes sostienen la vida de muchas de nosotras de muchas familias y personas en esta sociedad y lo hemos visto y las trabajadoras del hogar una vez más y de los cuidados son muchos para mí muchas a las que quisiera agradecer incluso personal personalmente para mayor reverencia y referencia a estas mujeres que llevan a cabo con todo el peso de la sociedad esta dignidad que necesita la sociedad por nuestras luchas por las luchas que están llevando a cabo que transitamos por una vida que transitemos por una vida mejor más justa y más igualitaria y finalmente que estos reconocimientos se conviertan siempre en una mayor incidencia y en una transformación y en el cambio social que devuelva todo a las mujeres migrantes porque nos han enseñado y nos están dejando un mundo mejor muchísimas gracias por vuestra labor invitamos a don Francisco Dorado director general de inclusión y atención humanitaria del ministerio de inclusión seguridad social inmigración buenas tardes a todas y a todos quiero agradecer a la casa américa la invitación que nos realiza la cesión del espacio que nos ofrece de este generoso y magnífico espacio y quiero agradecer también a las autoridades que nos acompañan la presencia aquí pero ante todo quiero mostrarte Vladimir el agradecimiento que el ministerio quiere mostrar por la amable invitación que nos realiza porque para nosotros este acto este certamen de premios mujeres migrantes es un acto fundamental es un acto que consideramos esencial apoyar es un acto que para nosotros significa en un día además tan señalado como el presente como el de día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer es algo que nosotros queremos estar presente la secretaria de Estado tenía toda la intención de estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros no ha sido posible vengo yo en su sustitución pero quiero manifestaros que el interés era máximo este es un día además en el que nosotros como gobierno queremos dar apoyo Rita también lo ha hecho a todas las iniciativas no solo a esta que pretendan empoderar a las mujeres en nuestra sociedad este es un día en el que tenemos que volver desgraciadamente alzar la voz por la erradicación de la violencia contra las mujeres y por inverosímil que esto pueda aparecer en una sociedad que se reclama democrática avanzada y justa todavía como ya se ha dicho desgraciadamente sigue siendo necesario defender de forma contundente algo tan obvio como el quereros vivas el quereros libres el quereros cercanas a nosotros y libres además de cualquier forma de violencia se han enumerado todos sufrimos esta violencia los hombres también los hombres de verdad con mayúsculas también desde la Secretaría de Estado de Migraciones queremos dirigiros de forma expresa a las mujeres migrantes este apoyo esta fuerza compartimos con vosotras la vida en el trabajo en el trabajo del hogar en el de los cuidados en el arte en la cultura en la política en el asociacionismo en la comunicación en el emprendimiento empresarial y todos estos ámbitos son los que habéis querido acertadamente premiar enhorabuena por eso además cada vez más en estos ámbitos os estáis convirtiendo en verdaderas protagonistas compartimos con vosotras vuestro día a día en esta lucha común por la justicia y la igualdad y nuestro deber como ministerio es proteger a estas personas migrantes a estas personas más vulnerables y en ello creemos que estamos volcando todos nuestros esfuerzos pondré algunos ejemplos nuestro sistema de protección internacional por ejemplo contamos con plazas de acogida especializadas en la atención a mujeres víctimas de trata y de violencia mantenemos una estrecha colaboración con la delegación del gobierno contra la violencia de género y la detección de posibles víctimas todos nuestros centros de migraciones cuentan además con protocolos para la detección de posibles casos que trata para fines de explotación sexual y todos los trabajadores que trabajan en nuestro centro reciben formación específica sobre cómo actuar en estos casos y cómo proteger a las mujeres pero además consideramos fundamental desde la Secretaría de Estado no sólo centrarnos en la acción concreta sino también en la prevención somos muy sensibles a que nadie se quede atrás pero previniendo también y para eso es esencial desarrollar políticas migratorias que sean de sensibilización creemos que el proceso de integración o de inclusión mejor dicho de las personas migrantes tiene que ser bidireccional tenemos que tender la mano y tendemos que favorecer la inclusión con una acción concreta por tanto esta pandemia de COVID-19 nos hace además tener que reforzar todas estas actuaciones y estamos reorientando todas nuestras prioridades ahora mismo que estamos cerrando los presupuestos para ello estamos intentando traer fondos europeos e incrementar nuestro presupuesto también para intentar implementar medidas mucho más decididas y mucho más activas continuamos analizando la situación del racismo y la xenofobia que desgraciadamente se siguen sufriendo y lo hacemos a través de herramientas como nuestro over access sabéis que estamos ahí estamos con vosotras desde las instituciones desde las fuerzas y cuerpos de seguridad desde los tribunales de justicia desde el corazón mismo de una sociedad que dice basta y que tiene que decir basta de una manera más contundente contra una lacra intolerable como es la violencia pero no estamos aquí solo para rememorar que existe violencia estamos aquí también hoy para decir claro y alto que las mujeres migrantes aportan y mucho y de manera decidida a esta sociedad por lo tanto me dirijo también a vosotras con un punto de optimismo con un punto de alegría y con un punto de agradecimiento un día decidisteis tener una vida y construir una vida lejos lejos de vuestra casa lejos de vuestra tierra de origen y por eso os debemos el doble porque os podéis sentir aún más vulnerables en esa situación juntas sois más fuertes pero si estamos nosotros también los hombres juntos seremos todos más fuertes ante el maltrato ante cualquier forma de violencia y vengáis de donde vengáis nunca estaréis solas muchísimas gracias y a continuación seguimos con el segundo certamen mujeres migrantes vamos a presentar a todas las mujeres nominadas en este segundo certamen y damos la bienvenida a cada una de ellas ahora vamos a presentar en la categoría de arte y cultura a doña Lilian Pallares Campo escritora poeta actriz y creativa audiovisual María Teresa Pérez Castro actriz y cantante Mercedes Bustos Tocón más conocida como Mercy Bustos en Perú carrera como actriz antropóloga investigadora en Madrid realiza labores de teatro como profesora Carlos González cantante solista la Alondra alojada le damos un fuerte aplauso Mirta Élida Maidena Gómez coordinadora del taller de teatro feministas anónimas y también vamos a dar gracias a las personas mujeres que se han presentado en este certamen y por circunstancias unas otras personales por no poder venir hasta aquí también las tenemos en lista y son a yogor constans con no yogor trabaja en la visibilización de comunidad migrante en España y especial en la comunidad subsahariana Mónica Ojeda Franco Mónica es una de las escritoras latinoamericanas jóvenes más importantes de hispanoamericana Nidia Tatriana Revelo Altamirano presidenta de la asociación cultural conquista folclórica en Murcia Patricia Pedroso creadora de la novela gráfica Desalojo inspiradora comuna con su propia experiencia continuamos con la categoría de asociacionismo y damos la bienvenida a Daniela Montezarena primera mujer migrante que coordina la oficina norte de información orientación y acompañamiento social para la integración de la población migrante gestionada por la asociación La Rueca Hayat Ventalef profesora de lengua árabe que trabaja desmontando bulos en torno a la mujer musulmana Katia Bocidalorova presidenta de la asociación Balcán Mónica Aguado León comprometida con la asociación peruana enviando ayuda humanitaria desde el Tureque Solidario Labor Social Norma Emiliano Cerón ha dedicado 16 años de su vida a la asociación cultural chilena Cal y Canto Soraya Guarnizo Sánchez activa colaboradora de varias asociaciones de Zaragoza es socia fundadora y secretaria de la asociación de mujeres moviendo el mundo Teresa Afino Lira colaboradora y socia voluntaria de Caritas actualmente trabaja en la asociación Anane es coordinadora con la consejería de la mujer Andrea Gutiérrez Alvarado técnica de prevención de violencia de género formadora de formadores mediadora intercultural Edi Lorena del Valle Gil voluntaria de la asociación Mira España encargada del programa de alimentos Fabiana Gama Pereira psicóloga analista de metres y antropóloga es miembro de la red sin fronteras y presidenta del gel ahora asociación de profesionales de la psique por la palabra Fatih Mariach licenciada en biología dominio de cinco idiomas y mediadora intercultural fundadora y presidenta de la asociación Flor Árabe Irina Giraglú joven implicada en actividades sociales y culturales de la asociación Salva donde hace voluntariado dentro de la misma categoría aquellas mujeres candidatas que no han podido estar aquí con nosotros también les saludamos y agradecemos a Lucía Dobre voluntaria y socia de la asociación Salva Lucía Polo Castillo fundadora de la asociación Portimujer recoge su reconocimiento María Camila Línea Soto en su nombre Mónica María Monqui Monsalve mujer migrante doctora en sociología experta de migraciones vinculada en la ONG AESCO América España solidaridad y cooperación como socia trabajadora y voluntaria Juliana trabajadora social colaboradora con temas de migración cooperación internacional actualmente concejal del ayuntamiento de Valle de Egues siendo la primera mujer migrante en este cargo a todas ellas un fuerte aplauso continuamos con la categoría de comunicación y damos igual la bienvenida y muchas gracias por estar aquí presentes a Bunilda Centurión Morel responsable de un programa de radio por la cual los migrantes se mantienen informados sobre la situación sociopolítica de su país Eugenia Adán presidenta de la asociación cultural Viva Venezuela comunicadora referente en el colectivo latinoamericano en Madrid dada su participación en diversas radios latinas Mayra Restrepo profesional de la radio en Madrid creadora de eventos latinos donde se reconoce el aporte de la mujer migrante en España Santa Aurora Uribe Noe comunicadora online a través de su página New Geración 708090 segundos y aquellas que no están aquí por las mismas circunstancias no nos han podido acompañar damos el gran aplauso a Edita Chicones Salazar activista y trabajadora sindical actualmente desarrolla su labor en la Secretaría de Comunicación e Imagen Jacqueline Novoa migrante retornada a Ecuador locutora y presentadora de noticias en diferentes radios en la categoría de trabajo del hogar y cuidados agradecemos a Graciela Gallegos Cardona trabajadora del hogar 16 años como interna a Teresa Margot Teresa Margot Monta Simbaña auxiliar de clínica que trabaja en las residencias de ancianos muchas gracias por haber participado en esta categoría en la categoría de emprendimiento empresarial tenemos a Catalina Lescano Álvarez fundadora de la cooperativa de trabajo asociado Restaurante Sabores del Mundo Griselda Herrera jurista mexicana especialista en derecho administrativo y en derecho internacional socia fundadora de DAP Abogados y dentro de la categoría de emprendimiento aquellas candidatas que no están presentes también les agradecemos y ese gran aplauso para ellas Anette Merino fundadora y tesorera de la asociación Somos Más de Zaragoza y emprendedora de su propio negocio de moda mexicana Fátima 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 de Acorte de Barros venezolana emprendedora de su propia cafetería pastelería Celeste Bacari en Madrid Graciela Cusquillo emprendedora luchadora y dinámica regenta el supermercado de productos latinos en Pamplona muchas gracias a todas estas mujeres emprendedoras en la categoría política damos también la bienvenida a Maribel Santos Pérez candidata de diputada de Ultramar por Europa y candidata de diputada por la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones a Mónica Silvana González diputada del Parlamento Europeo desde julio desde el 2019 y aquellas candidatas que tampoco nos han podido acompañar tenemos a Ana Paola Agudelo en el 2018 fue elegida como senadora de República Dominicana Diana Elizabeth Castro lideresa que contribuye a la integración interculturalidad igualdad y no violencia Rosa Yolanda Villavicencio su labor destaca con su liderazgo social además de su incidencia política en la política pública migratoria colombiana diputada en la Asamblea de Madrid entre el 2007 y 2011 Verónica Alexandra Zangucho técnica de orientación laboral en Cáritas Diocesana de Sevilla que en el 2015 fue cabeza de lista del nuevo partido político que se presentó en la Alcaldía de Ciudad de Sevilla a continuación damos la bienvenida a nuestra compañera Gracia Herrera Buenas tardes a todas y a todos agradecer en primer lugar a Casa de América porque nos ha proporcionado este espacio tan maravilloso autoridades autoridades consulares y a todos ustedes por su participación agradecer un año más esta asistencia esta participación porque sin ustedes este evento no hubiera sido posible agradecer también a todas aquellas personas que como particulares o como representantes de distintas entidades sociales nos han hecho llegar las propuestas con sus candidaturas ellos conocen bien a cada una de las nominadas que nos han propuesto y nos han dado a conocer sus personalidades y todos sus logros lamentamos profundamente que no nos hayan podido acompañar en esta tarde pero el protocolo de sanidad es muy estricto con el aforo permitido no obstante vaya por delante un saludo muy cariñoso para todos ellos el objetivo de la celebración de estos premios que este año coincide con el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es promover y dotar de un reconocimiento público la aportación y la participación realizada a la sociedad por las mujeres migrantes de todo el territorio español en los diferentes ámbitos de su desarrollo como puedan ser el social el cultural el político comentarles que nos hemos visto desbordados por el número de candidaturas presentadas todas ellas de mujeres con unos perfiles muy altos y representativos de los distintos sectores de la sociedad cada una de ellas con una historia de vida apasionante luchadoras trabajadoras mujeres valerosas que aportan mucho tanto en España como en sus países de origen proceden de diferentes países y al llegar a España se han asentado en distintas comunidades autónomas hemos tenido candidaturas de mujeres que viven en Murcia en Valencia en Madrid en Pamplona en Sevilla en Zaragoza lamentablemente no todas han podido acompañarnos de manera presencial la situación sanitaria por la que estamos atravesando no ha permitido la movilidad de unas zonas a otras y esto ha afectado de alguna manera la celebración de estos premios que como bien saben hubieran debido de ser celebrados en el mes de marzo pero que tras la promulgación del estado de alarma tuvieron que ser cancelados sin embargo desde Rumiñahui esta cancelación no la hemos vivido como algo negativo sino como un reto y una oportunidad que nos ha permitido conocerlas mejor conoceros mejor que se conozcan entre ellas la realización de encuentros virtuales durante estos meses de pandemia ponernos en contacto unas con otras y generar una red de apoyo formado por mujeres con muy diferentes perfiles perspectivas y trayectorias sin embargo si nos ha podido acompañar una compañera de Zaragoza a la que agradecemos especialmente su asistencia como bien sabéis tal como ha comentado la compañera Sandra los perfiles de las candidatas han sido muy variados desde el mundo de la comunicación hemos contado con la presencia de estupendas y maravillosas periodistas locutoras de radio redactoras presentadoras desde la categoría del arte y la cultura pintoras escritoras actrices poetisas fotógrafas directoras de teatro profesoras de interpretación músicas desde el movimiento asociativo hemos contado con la participación de mujeres lideresas activistas luchadoras y defensoras de los derechos humanos tanto en los países de origen como en España mujeres del mundo de la política que con sus aportaciones desde sus ámbitos de actuación trabajan por mejorar las condiciones de vida de toda la ciudadanía sobre todo ahora con la situación socialitaria que estamos viviendo del mundo sindical que con su trabajo diario están luchando por la defensa de los derechos laborales de los más vulnerables justo en este momento donde la situación laboral cada vez está más precarizada del sector sanitario que han sido un ejemplo de dedicación durante los meses de confinamiento y que han salido de sus casas para atender y cuidar a quienes más lo necesitaban del sector de los cuidados con mucho cariño con la presencia de esas mujeres anónimas fuertes luchadoras que trabajan cuidando a los más vulnerables para que la sociedad pueda seguir avanzando y cuya aportación consideramos que es vital desde el emprendimiento empresarial con todas las mujeres que han continuado abriendo sus establecimientos en tiempos de pandemia repartiendo alimentos entre los más vulnerables abriendo nuevos negocios que les permiten mantenerse a ella y a sus familias aquí y allá para nosotros todos ustedes todas ustedes son ganadoras todas son merecedoras de estos galardones pero solo seis pueden ser las premiadas decirles que el proceso de selección este año ha sido especialmente difícil porque en todas las candidaturas encontrábamos aportaciones y logros muy destacables la puntuación ha estado en ocasiones tan igualada que nos ha dificultado en extremo la decisión a tomar decirles que esto ha sido seleccionado y que hemos intentado ser lo más objetivas y rigurosas posibles por un jurado compuesto por compañeras expertas y con competencias en materias de género y igualdad pertenecientes a Romiñahui y que el jurado era por una parte con personal interno pero también con personas externas todo ello para conseguir ser lo más objetivas posibles hemos tenido que poner unos criterios para poder seleccionar de alguna manera estos criterios han sido poder evaluar en la medida de las posibilidades los retos del proyecto migratorio de cada una de vosotras desde su origen hasta la llegada a España valorar vuestra hoja de ruta vuestra historia vital la formación y la experiencia especializada para cada una de las categorías vuestra trayectoria personal y profesional y el impacto que vuestras actuaciones han tenido tanto en España como en el país de origen como en vuestros últimos países de residencia los ámbitos en que estáis participando os resaltamos que muchas de vosotras candidatas habéis sido muy polivalentes y habéis sido propuestas por diferentes categorías los logros en definitiva obtenidos a lo largo de vuestras actuaciones y la trascendencia de los mismos decidos por eso agradecí al principio todas las entidades que os han propuesto que las valoraciones realizadas han sido únicamente por las informaciones que hemos recibido por parte de las personas que presentaron vuestra candidatura y por mi parte nada más muchas gracias y seguimos con el evento agradecemos la intervención de gracia herrera abogada de la asociación rumiñaui por exponer el objetivo de segundo certamen de premios mujeres migrantes 2020 a continuación procedemos a la entrega de los reconocimientos a las ganadoras de cada una de las categorías para ello invitamos a don Vladimir Pascual a escenario y también nos gustaría que haga la entrega en la categoría de arte y cultura doña Verónica Peña ministra de la embajada de la república de ecuador de España la ganadora en la categoría de arte y cultura en el segundo certamen de premios mujeres migrantes es Lilian Payares Campo un aplauso para ella Lilian Pérez Campo escritora poeta actriz y creativa audiovisual en 2017 recibió la distinción poetas de otros mundos concedidas por el fondo poético internacional el 15 de octubre recibió la distinción 10 colombianos por parte de la embajada de Colombia en España como reconocimiento a su trayectoria artística y personal con la contribución y fortalecimiento de la imagen de Colombia en España buenas noches bueno muchísimas gracias estoy emocionada maravillada y extasiada con este reconocimiento porque descubrí lo que es la maravilla de ser migrante una palabra muy asociada a la libertad ¿por qué? porque hemos tenido la posibilidad de elegir nuestro destino entonces a partir de allí toda creación de vida cobra un sentido trascendental porque es también el mensaje que damos y el legado que vamos a dejar a las personas que nos siguen pues a través de mi trabajo en el campo artístico la escritura la actuación la creación audiovisual he visto he visto como este proceso que lo hice a voluntad el de emigrar de Colombia a venirme a España ha dado unos resultados tan maravillosos no por los reconocimientos sino por el impacto que dejas en la vida de otras personas por las enseñanzas de vida porque hay que perderle el miedo a hacer las maletas porque la naturaleza humana es cambiante y no estamos no nacimos para estar en un solo lugar sino para ir migrando porque desde la antigüedad se ha visto entonces me gusta que recibirlo por supuesto pero que esto sea un ejemplo de vida para los demás y que animo a todo aquel que sienta la necesidad de un cambio vital en su vida que lo realice porque para eso estamos vivos muchas gracias aplausos 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 a continuación invitamos a doña Verónica Peña ministra de la embajada de la república del ecuador en españa hacer la entrega del premio en la categoría de asociacionismo la ganadora en la categoría de asociacionismo en el segundo certamen de premios mujeres migrantes es Lucipolo Castillo un abrazo un abrazo y un aplauso para en representación está María Camila que está en representación de Lucipolo Castillo fundadora de la asociación Portimujer donde compagina la presidencia con trabajos de prevención atención e intervención con mujeres inmigrantes de la comunidad valenciana además es coordinadora del proyecto huertas urbanas en clave de género y de la escuela de empoderamiento de la entidad bueno buenas tardes a todas y todos que están aquí presentes Lucy lamentablemente no pudo acompañarnos el día de hoy debido a la crisis sanitaria en la que estamos pero si me me compartió algunos pensamientos y palabras que que si que me gustaría compartir con ustedes esta tarde inicialmente ella y pues Lucy y de parte de la de la asociación Portimujer quiere dar las gracias a la asociación Rumiñahui por permitir a través de eventos de este tipo visibilizar a las mujeres migrantes en este país mujeres que luchamos por los derechos humanos de todas nuestras compañeras que luchamos por erradicar la violencia y no sólo la violencia de género sino la violencia de cualquier índole pues las mujeres estamos sometidas a muchos tipos de violencia a través de los de los 11 años que lleva la organización haciendo trabajo de intervención de atención y de prevención en en Valencia les ha permitido apuntar que uno de los grandes desafíos que tenemos como mujeres migrantes es trabajar juntas es trabajar en asociación creando redes y creando alianzas para luchar por las necesidades y por los derechos de todas las mujeres es muy valioso que el evento del día de hoy coincida con el día de la lucha internacional contra la violencia de género pues permite darle visibilidad a la violencia que viven las mujeres migrantes y sabemos que hay algo que cambiar que algo tiene que cambiar cuando una mujer migrante que está en situación de irregularidad no denuncia la violencia a la que es sometida y le toca vivir en silencio y aislarse por miedo por miedo a ser señalada o a ser expulsada del país es por eso que nosotras como organizaciones debemos visibilizar y presionar al gobierno que tiene que hacer modificaciones en las leyes modificaciones que atiendan las necesidades de las mujeres migrantes en situación irregular para que estas también tengan acceso a las mismas oportunidades a los mismos recursos y a la justicia a la que las mujeres migrantes en situación regularizadas tienen acceso y bueno agradecer nuevamente a la asociación Rumiñahui por este por este reconocimiento porque quiere decir que el trabajo de la asociación Porti Mujer está haciendo eco y está generando un cambio gracias en la categoría de comunicación invitamos a escenario a doña Rita Bonsao Gori directora general para la igualdad de trato y diversidad étnico-racial del ministerio de igualdad y contra la violencia la ganadora en la categoría de comunicación en el segundo certamen de premios mujeres migrantes es Maya Restrepo Mayra Restrepo una persona alegre positiva y profesional en la radio de Madrid creadora de eventos latinos donde se reconoce el aporte de la mujer migrante en España y la labor de todos los emprendedores en Madrid con su programa de radio matutino con todas las voces de radio tentación aporte información contenido cultural y diverso buenas tardes para todos y para todas primero que todo me siento muy honrada de recibir este premio de manos de una asociación que llevo admirando desde el primer momento en que llegué aquí a este país a España llevan más de 20 años haciendo una labor invaluable todo lo que realizan desde que los conocí me llamó mucho la atención la inclusión la multiculturalidad y como siempre le decimos a don Vladimir en la radio el unir a ciudadanos del mundo porque esta pandemia nos enseñó que en estos tiempos difíciles el mundo no necesita no tanto un lavado de manos sino un lavado de conciencia de mente y de valorar a esas personas esenciales como fueron tantas mujeres del servicio doméstico que tuvieron que salir a arriesgar su vida su salud para seguir dando un apoyo y una ayuda para sus familias a esas personas que trabajan de noche en la vigilancia privada a esas personas que trabajan en recolección de basura a todas las personas del servicio de salud a muchos que fueron indispensables a los que trabajaron como reponedores en los supermercados a todas esas personas que necesitaban ser reconocidas y que esta pandemia lo hizo que triste fue que llegáramos en estos tiempos como de pandemia para que fueran un poco más conocidos públicamente el llamado es a que sigamos apoyando la labor que hacen asociaciones como la de Rumiñawi que se deja la piel en que no importa de qué nacionalidad seas y lo que importa es que tienes una mano amiga como siempre lo han realizado en la asociación Rumiñawi con la formación con la inclusión social con los cursos con todo lo que realizan diariamente y nosotros somos bendecidos yo creo que de tenerlos a ellos aquí porque mucha gente que llega en búsqueda de sueños con sus maletas llenas de ilusiones como siempre lo decimos es muy difícil encontrarse en un país como este y más 20 años atrás a alguien que te diera la mano y ahí estaban ellos así que gracias a todos y a todas y hoy en este día tan especial 25 de noviembre recibir este reconocimiento muchas gracias y felicitaciones a todas que están hoy también compartiendo esa felicidad con todas nosotras gracias y continuamos con la entrega de premios vamos con la teoría de trabajos del hogar y cuidados decirles que la compañera Mariela Castillo mientras abre Rita la compañera premiada es la verdad ¿no? me gustaría de verdad hacer escuchar lo que me mande el audio la ganadora está cuidando una persona mayor le ha tocado salir esta tarde cuando estaba ya cambiada para venirse llevar a una persona mayor a la que cuida y que es interna llevarla al hospital porque primero para esas mujeres una mujer interna primero está la vida de la persona que cuida para ella un aplauso de verdad grande la ganadora la ganadora en la categoría de trabajo del hogar y los cuidados en el segundo certamen de premios mujeres migrantes es Graciela Gallego Gardona en representación de Graciela en representación de Graciela no sé si nos pones la foto de Graciela ahí está Graciela este Graciela Gallego es activista de los plenos derechos de las empleadas del hogar fue presidenta de CEDOA actualmente pertenece al grupo Turín y ha participado recientemente en la creación de Citroacú sindicato de trabajadoras del hogar y cuidados impulsora en resaltar la importancia de este sector como elemento indispensable en el sostenimiento de la vida desde el respeto y el buen hacer como profesionales de los cuidados defensora de uno de los cuidados de calidad para ambas partes empleadores y trabajadoras con plenos derechos garantizados por la ley este premio recoge doña Mariela Castilla en nombre de Graciela Gallegos Cardona muchas gracias buenas tardes a todas y a todos y feliz día a todas las mujeres trabajadoras luchadoras guerreras que estamos aquí a la mujer migrante celebrando el día de la no violencia a la mujer lamentablemente pues me hubiera gustado que esté aquí la compañera recibiendo este premio y para mí es un honor recibirlo y como dijo Vladimir esta es la realidad de la mujer migrante que trabaja en el área de los cuidados tiene que priorizar o su trabajo o venir a por su premio que realmente se lo merece y se lo merecen todas pero es así esta es la realidad que debe de sensibilizarnos a todos y a todas así que solamente puedo decir en el nombre de ella muchas gracias por el reconocimiento y decir que esto también nos sirva para dar un paso más a reinventarnos y salir adelante y continuamos con la premiación ya se entrega el premio en la categoría de emprendimiento empresarial don Francisco Dorado director general de inclusión atención humanitaria del ministerio de inclusión seguridad social inmigraciones pues la ganadora de la categoría de emprendimiento en el segundo certamen de premio mujeres migrantes es Catalina Lescano Álvarez Catalina llegó a España en los 90 iniciando su trayectoria como monitor escolar en el 2018 inicia estudios en cooperativismo y contribuye con su propia comparativa de trabajo asociado de gestión democrática favoreciendo el trabajo de las personas migrantes y promocionando la gastronomía de Perú con gran prestigio internacional muy buenas tardes a todas y todos en primer lugar agradecer a la asociación Rumiñahui que me ha dado la oportunidad para poder participar en este gran certamen también agradecer a la Casa de América que siempre nos acoge y me siento muy orgullosa de verdad de recibir este premio que la verdad llevo muchos años trabajando siendo muy positiva en los momentos más difíciles que tiene una gran historia esta cooperativa Sabores del Mundo que empecé a trabajar con mujeres inmigrantes justamente en el tiempo que atravesábamos momentos muy difíciles en la crisis del 2007 2008 fue el momento cuando inicié la andadura en esta cooperativa gracias a Dios he tenido la suerte de tener un buen equipo de mujeres y ahora hombres trabajadores en la cooperativa dando trabajo cuatro puestos de trabajo estables hemos pasado esta pandemia y seguimos luchando y seguimos dando trabajo a las personas que más lo necesitan también colaboramos en el barrio donde estamos establecido nuestro local con las personas más vulnerables los parados los ancianos los estudiantes los inmigrantes los sin trabajo todas las tardes nosotros tenemos una labor de saber qué familia de nuestro barrio no tiene trabajo no tiene comida tienen niños y son muy vulnerables entonces nosotros tenemos un cuadernito donde apuntamos a estas personas y les llamamos para recoger la comida entonces nos sentimos muy orgullosas los trabajadores de Sabores del Mundo somos un equipo y trabajamos todos a la vez de manera democrática y con mucha equidad que es nuestro lema de las cooperativas de trabajo asociado muchas gracias nuevamente al señor Vladimir y a todos los asistentes y este premio lo dedico a la cooperativa a todos mis trabajadores de Sabores del Mundo que ya tenemos 13 años de vida gracias 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 sí, me voy muchísimas gracias y continuamos con la premiación y la entrega del premio de la categoría de política invitamos nuevamente a don Francisco Dorado director general de inclusión y atención humanitaria del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones la ganadora de la categoría de política en el segundo certamen de premio mujeres migrantes es Mónica Silvana González en su representación va a recoger Maribel Santos mientras se acerca a Maribel también decirles que la compañera Silvana también su responsabilidad me acaba de llamar de Bruselas me han llamado a un pleno del Departamento Europeo también su obligación estar allí así es que don Francisco a la compañera representante Mónica Silvana González actualmente es diputada del Parlamento Europeo desde julio del 2019 donde es ponente del informe impacto del cambio climático en poblaciones vulnerables en los países en desarrollo copresidenta de la Comisión Política de la Asamblea Euro Latinoamericana copresidenta de Intergrupo de Antirracismo copresidenta del Intergrupo de Discapacidad y miembro del Comité de Apoyo CERMI que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad para la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas Muy buenas noches para mí es una sorpresa porque yo venía a participar y no sabía que me iba a tocar de sorpresa que Mónica me tuviese que mandar un escrito para leerlo a todos primero le ha pillado de sorpresa ambas cosas no sabía que con el nivel que había aquí ella iba a ser la ganadora nuestra eurodiputada amiga y compañera de partido y además que tenía tiene esta semana de pleno y para ella fue verdaderamente imposible venir con lo cual como no me sé el discurso porque no es mío tendré que leerlo y le pido disculpa a la audiencia porque me gusta decirlo de memoria pero no es mío entonces cuando no es tuyo tiene que leer ella primero dice que muy buenas noches que pide encarecida disculpa por no estar compartiendo y apoyando a esta 44 finalista que se han presentado hoy y que para ella es uno de los mayores honores tener que compartir estas nominaciones con grandes mujeres con las cuales lleva muchos años trabajando juntas desde lo local lo referente en su trabajo diario de compañeras de lucha y que día a día cambian el mundo logrando ciudades más inclusivas con diversidad y gracias a la asociación Rumiñawi a Elizabeth y a Vladimir y a todo el equipo de esta magnífica asociación que tras más de 20 años de trabajo continúa realizando un excelente trabajo serio riguroso a favor de la inclusión de la comunidad migrante y en especial de la mujer migrante de quienes como ella han superado muchas dificultades para llegar a donde estamos pero debe servir nuestra experiencia para seguir avanzando dice para cumplir con lo que prometemos en discursos necesitamos trabajar de la mano del tejido asociativo para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y desarrollar la agenda 2030 de las Naciones Unidas y no dejar a nadie atrás no excluir a nadie agradecer la presencia del gobierno de España en representación del Departamento General de Integración por nuestro compañero Francisco Dorado y la compañera de Igualdad y de Trato Rita Bozano Gracias también a la Casa de América por albergar este importante acto y por siempre mantenernos las puertas abiertas a modo personal también quiero dar las gracias y visibilizar el apoyo que tanto las autoridades diplomáticas como consulares han dado en esta tarde a este magnífico evento que la lucha continúa compañeras para combatir la violencia de todo tipo sigamos trabajando juntas hoy no puede no puede estar no puede estar físicamente debido a los compromisos como europarlamentaria pero con el corazón con la fuerza de las ideas estoy allí junto a ustedes muchas gracias a mi persona dice ella por representarla en esta noche esta nominación dice ella que es también para las 44 mujeres que esta noche forman parte de este certamen muchísimas gracias y muy buenas noches antes de finalizar dar a conocer que la asociación Rumiñahui ha caminado más de dos décadas acompañando el camino de integración de los y las inmigrantes en España y comprometida con la lucha contra la violencia de género trabajamos para la protección y reparación del daño de las mujeres víctimas de violencia de género contamos con un gran equipo de profesionales en las delegaciones de Madrid Valencia y Murcia agradecer a todas las presentes a las autoridades y todos aquellos que están esta tarde con nosotros en este gran segundo certamen de premios mujeres inmigrantes y seguro con el éxito de este año tendremos para el siguiente año palabras de finalización del presidente Vladimir Pascual simplemente agradecer enormemente compañeras por el venido a las autoridades por habernos acompañado a Casa de América por habernos acogido y de verdad sentirse ganadoras todas porque una persona lo que se dice comúnmente no una golondrina no hace verano aquí es una compañera que recibe un premio en nombre de todas y que ojalá este este día desapareciese del calendario porque no debería existir debería existir los días de la alegría los días de la igualdad los días en que todos nos veamos como personas simplemente desde Rumiñahui invitarles para nuestro tercer encuentro el próximo año y ojalá nos veamos en mejores circunstancias para ello pues luchemos y sumemos y hoy le decía don Francisco y se lo decía me como Rumiñahui nos sentimos a veces impotentes de no ver a todas las autoridades a todo el pueblo de español unido como un puño frente a la pandemia porque hoy no es tiempo de divisiones hoy es tiempo de unidad y también en ese camino estamos trabajando las asociaciones que las asociaciones caminemos unidas para defender los derechos de las personas con este mensaje de verdad muchísimas gracias en nombre de Rumiñahui y de todo corazón que tengamos una buena salud y que el próximo año nos sonría a todas y a todas y todas las personas pueden tener un buen trabajo una buena salud y que nuestras familias haya paz y alegría muchas gracias bueno pues hoy en esta entrega de premios de mujeres migrantes agradecemos a la asociación Rumiñahui porque son más de 20 años en colaboración dando formación dando cultura dando pues ese apoyo esa mano amiga a muchas personas sin importar su raza su rasgo cultural o su situación social hoy he recibido este premio de mujeres migrantes en la categoría de comunicación me siento muy honrada por a través de los medios de comunicación en los que trabajo poder seguir dando a conocer la labor de la asociación Rumiñahui muchísimas gracias para todos bueno estoy súper contento de recibir este premio de arte y cultura la verdad es que es una recompensa en todo un trabajo yo llevo 20 años aquí y yo me vine con la idea de vivir como artista ser escritora y mostrar mi talento en España y entonces yo me siento feliz porque es una manera de ver logrado lo que tú ideaste y que parecía un sueño y que ahora tú vas viendo que es súper real entonces bueno lo comparto con todos ustedes con la gente que me quiere y espero que sirva de ejemplo para que otras personas también emprendan su vuelo y que ha dicho Im? la asociación dese